¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, estoy viendo la hora y hasta una y media y veo que no tengo tiempo ni siquiera de sentarme a detrás, porque hay demasiada gente. ¿Ya viste? ¿Está lleno? Sí, está llenísimo de gente. Bueno, voy a empezar. Aquí están robando carteras. Sí. De la gente que hay. ¿Y qué me dices de allá, miren? ¿Qué te toca comer? Porque... Tenemos que hacer cola. Y han dicho que como mínimo tres cuartos de hora haciendo cola. Sí. Mira, mira, creo que veo un chico por ahí. Le voy a preguntar qué pasa. Eh, disculpe. ¿Diga? Disculpe. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Pepe. ¿Pepe el Grillo? Pepe, el del Pito Corto. ¿Qué? ¿Qué quieres preguntarme? Que tengo mucho trabajo. Tengo que atender a los clientes que tengo una tienda aquí. ¿Dónde? A ver. Aquí, miren. En este, tengo clientela. Sí, a ver, ¿lo seguimos? Sí, venga, venga, venga conmigo, que va a ver. A ver. Muchos han ido a comer ahora. Aquí, bueno, no es necesario que pasemos. Dígame, ¿qué es lo que venden aquí ustedes? Aquí, ropa usada, zapatos de segunda mano, ropa teñida a mano en China. La vendemos aquí el triple de precio y decimos que, bueno, que más o menos el negocio aguanta. Sí. Ahora la gente se ha ido a comer y por eso no ve a nadie, ¿eh? ¿Y crisis? ¿Qué me dice de la crisis? No tenemos crisis. Absolutamente no tenemos ninguna crisis. Está todo perfecto. Las tiendas llenas, los bares llenos. Sí. Tenemos mejores precios, hemos reducido el IVA y los precios al mínimo, o sea que están todas las tiendas llenas, gracias a Dios. Además, hoy esperamos un día de mucha afluencia del público, unas 500.000 personas. Sí, me lo voy a preguntar. Dígame. ¿Usted de dónde es? Yo, de Marrocos. ¿De Marrocos? ¿Y qué está haciendo en Andorra? Pues he venido a comprar un poco de oro y un poco de plata. Y un poco de costo también, porque lo vendemos en Marrocos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos a seguir viendo. Hasta pronto. A ver, ¿le puede mandar un saludo a mis amigas en México? Saludamos a todos los amigos de México, mexicanos, narcotraficantes de todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Adiós.